Por arriba, ¿verdad? Esta quinta, o sea, escuchen. Yo esto, escuchen que está un poco bajo. Canten ustedes los dos, ¿no? Pueden cantar muchísimo, ¿sabes? Así no, canto como cantan ustedes. Relájense. Ya bajaron. Tres horas. Continuamos. Canten ustedes, ayúdense ahí. Escútense y escuchen todo lo que está pasando. Vamos. Está un poquito apretado. Respira abajo. Digo, oh. No, abrí tu boca. Ahí está. Mágico el espejo. ¿Se dan cuenta? Vamos, vamos. Pero mucho más suave. Mágico el espejo, vamos. Una vez más. Esta, esta, eso. Bien, es como... Como un bubo. Está mucho más cubierto, más fácil la final. Relájense. Este es un sitio que es un bubo para que... Están tan tenso. Están tan tenso. No, van a mantenerlo así, no. No es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Cuándo corto? ¿Cuándo corto? ¿Vamos a hacer ahora? ¿Los cuatro? Vamos. ¿Cuándo corto? Yo. Ah, perdón. ¿Puedo copiarla? ¿Cómo es que refiere? ¿Puedo hacer abajo, arriba y yo qué sé? Ya, ya. Primero hacia arriba, hacia abajo. No sé, voy a hacer el mismo. Primero abajo. Algo muy importante con este ejercicio. Disculpen el par. Ustedes, cuando se les da un tono, yo puedo dar solo... ¿Cuál es tu sonido? No sé dónde dicen. No, busquen. Antes, antes, cuando ustedes escuchan eso, ustedes tienen que escuchar el sonido que van a cantar. Esto es muy importante que les voy a decir porque tiene mucho que ver con la cala que están haciendo. Cuando ustedes cantan, la nota más dubitativa, y se les ve en los labios, que se quieren reír, no se pueden reír, se ven la mirada que están confundidos. Y el tono que van a dar es la nota más difícil para la gran mayoría. No dios, pero la gran mayoría. Es la primera nota que tienen en gata. La primera palabra que tienen en gata. ¿Cierto o no es cierto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no escuchamos nuestra voz. Voy a tirar algunas ideas. Porque no saben cómo va a salir con el monitor. No saben si van a sonar más fuerte que la pista. Tiene miedo de que explote el micrófono. No sé cómo es. No sé cómo es. No sé cómo es. Es un tanteo. Y se ve demasiado eso en ustedes. El porte. La seguridad de ustedes empieza después de cantar la primera palabra. Cantan, por ejemplo, ¿qué vas a cantar? Desde que te conocí. Si no te hubiera conocido. Sí, si no te hubiera conocido. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo canté. Parece que ahí, una vez que escucharon, entraron. Ahí no pasa eso. Ahí decían como que están en la canción. Están completamente enchufados antes de la primera nota. Por eso yo antes hago... O sea, si el señor le ocurrió, yo hago un juego. Voy al baño. Voy al baño. Bien. Voy al baño. Así dentro ya. Es un recurso... Vale. Perfecto. Para mí, señal. Pero... Pero... Eso... Sacando fuera la respuesta del micrófono. La respuesta del retorno que tengan, ¿verdad? Si la pista está fuerte. Si no se escucha. Eso... Eh... Si bien molesta, digamos, y puede condicionar los poquenos. Ustedes tienen que estar seguros de sus miedos van a tener. Acá. Antes de cantar. Respiran. Y esto es un ejercicio. Tienen que ser conscientes. No, no. Es que... El público está... Juan Marcelo. La gente igual está. El centro de innovación. El centro de música. Y... Hasta ese momento donde está por salir tu sonido. No pensaste en tu sonido. Ok. Pensá. Escuchá la nota que querés traer. La vocal que querés cantar. El color de tu voz. Tú no vas a desafinar tu sonido. Si ya no tenés la altura del sonido en tu mente. Probablemente desafíes. Tres o cuatro segundos antes. Mucho tiempo antes. Antes de cantar. Antes de cantar. Antes de cantar. ¿Vieron que a veces el músico qué? Que en los concertos puedan ver en vivo. De repente ahí el baterista, por ejemplo, hace... Un, dos, tres, y... ¿Qué hace? Antes de dar el tempo. Antes de dar la marcación del baterista. ¿Qué hace? Se ubica en la parte... De la mano. Por venta de la canción, por ejemplo. Y de... No, está raro. No, no. No. Es muy gracias. Hay una que tiene la música en su mente. Tiene claro lo que quieres transmitir. Entonces dice... Un, dos, tres, ¡ta! ¿Cómo? Cómo se hace? Misma cosa ustedes. No puedo anotar. Escuchar la introducción y. Estaba fulano. ¡Ay, mi. Este teme. No, 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 no. Ya cantar. Y ahí recién. Antes no pensé en el primer lío. Tiene que tener. Espero clarísimo. A casi todos les pasa que a su niño les sorprende. Que no les importe cómo salgan los estudiantes. La gente técnica se va a encargar de eso. Aunque les preocupe, aunque les importe, que ustedes no tienen nada que hacer. Se escapa de la mano de todo. Eso nos pasa a todos los personajes de la familia. Las pruebas de sus niños a veces es una cosa. Entra la gente en el estudio, en el estudio de ambiente, con la gente que tiene la sala, cambia su niño. Eso es muy normal. Pero los técnicos tienen la respuesta de la señal digital. Cuando van a hacer este ejercicio, a la nota, piensen en su niña. ¿Sale siempre la era nuevo? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Májito! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.